Yo no quería enamorarme de ti Porque sabía lo que pensabas de mí Pero me enamoré, como fue no lo sé Pero me enamoré, como fue no lo sé Comprendo bien, que no me querrás jamás Pero qué hacer, cada vez te quiero más La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable, culpable Mi corazón Comprendo bien, que no me querrás jamás Pero qué hacer, cada vez te quiero más La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Culpable, culpable Culpa no tengo yo Culpable, culpable Mi corazón La culpa no tengo yo La culpa no tengo yo Pero no tengo yo La culpa no tengo yo No tengo yo No tengo yo No tengo yo No tengo yo